Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas Rubén? Me debes 1200 euros de bañadores, de rocores, de muchas cosas más. Como los que me lleven vestidos a la piscina, se va a meter en un follón que no saben dónde se ha metido. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumplen años feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, cumpleaños feliz. Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz, unirnos a tanta dicha y felicitarse a ti. Después con mucha alegría, vamos juntos a jugar, y cuando soplen tus velas, todos vamos a cantar. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigos de Pachín! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Todos te deseamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz!